El Evangelio del día de hoy, tomado del capítulo octavo de San Lucas, nos presenta imágenes que son bastante familiares a quienes hemos escuchado el Nuevo Testamento, quizás quienes tenemos la gracia de asistir con mucha frecuencia y participar de la Santa Misa. Nos dice Jesucristo que una luz, una lámpara no está hecha para esconderse, sino para que brille. Pero añade, en esta versión de San Lucas, añade lo siguiente, que no hay nada oculto que no llegue a saberse. O sea, por una parte nos dice, la luz tiene que brillar, y por otra parte nos dice, lo oculto llegará a saberse. Esa manera como San Lucas nos presenta las palabras de Cristo, invita a una reflexión sobre la diferencia que hay entre la predicación, es decir, el testimonio, y lo que podríamos llamar el exhibicionismo, que va unido quizás a una cierta vanidad espiritual, a una cierta vanidad interior. La pregunta es esta, ¿cuál es la diferencia entre dar testimonio de nuestra fe y exhibir o pretender imponer nuestra fe creyéndonos mejores que los demás? Porque cuando uno se queda únicamente con la primera frase, es decir, que la luz tiene que brillar, hay un peligro de malinterpretar eso que dice Jesús, en términos de una especie de triunfalismo de la iglesia. Es decir, aquí estamos nosotros, los que dominamos esta cultura, los que sí sabemos, los que sí entendemos, los que sí somos buenos. Y ahí existe el peligro de lo que ha denunciado el Papa Francisco, esa especie de cristianismo de élite, ese cristianismo que se exhibe y que se siente demasiado seguro de sí mismo. El triunfalismo no puede ser parte de la verdadera evangelización. Pero el hecho de que no debamos ser triunfalistas tampoco significa que debamos esconder nuestra fe, que es otro extremo en el que también se cae. Algunas personas ocultan sus prácticas de piedad o si se está hablando mal de la iglesia, dejan que se hable mal de la iglesia. Se dicen barbaridades del Vaticano, barbaridades de los Papas y nosotros, si callamos, nos volvemos cómplices. Entonces, no debemos ser triunfalistas, exhibicionistas, pero tampoco podemos ser, tampoco debemos ser cobardes, tímidos y cómplices. Entonces, ¿cuál es el punto medio entre ese extremo que es el triunfalismo, que es como una manera de exhibirse, y ese otro extremo que es la timidez, la cobardía y la complicidad? Creo que si nosotros tomamos estas dos palabras, estos dos versículos del Evangelio de hoy, podemos llegar a un punto muy adecuado. Jesús dice que la luz está llamada a brillar y por otra parte dice, lo oculto saldrá a la luz. Si nosotros juntamos esos dos versículos, da la impresión de que Cristo nos está diciendo, mira, si tú eres genuinamente cristiano, tarde o temprano se llegará a saber, tarde o temprano se te va a notar quién eres, en qué crees realmente, y como se te va a notar, entonces, no conviene que tú pretendas esconderte cobardemente. Y esto nos da el tono exacto para el testimonio. Cuando nosotros vamos a dar testimonio de nuestra condición de cristianos, no estamos mostrándonos a nosotros mismos, sino estamos mostrando algo que el Señor ha hecho en nosotros, algo que nos ha llegado como un regalo que nos transforma, y que tarde o temprano se va a saber, porque lo que tarde o temprano se va a saber, finalmente es esa obra que Dios ha puesto en nosotros, ese amor del que estamos tan agradecidos, que no podemos negarlo. Entonces el punto medio es vivir en la gratitud, vivir en la alabanza, vivir en el amor agradecido, y dejar que sea ese mismo amor, el que se exprese a través de nuestras palabras, y a través de nuestros hechos sobre todo. Ese es el testimonio cristiano, eso es lo que Jesús quiere de nosotros. Gracias. 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 Gracias.